Miren, pues yo me ajusto al protocolo de salud, pero es muy buena la pregunta, porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables, tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, entonces se altera todo, esa es otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven como unos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa. Yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero y llegué como a las nueve, nueve y media de la noche. Entonces, en el vuelo no se puede utilizar el teléfono, no llegan las noticias, pero aterrizando ya estaba un mensaje de López Dóriga anunciando la primera muerte por coronavirus. Eso no fue todo bajo. Y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos, acosándome para que lo declarara sobre el primer muerto de coronavirus, que si no me interesaba, que si no le voy a mandar a los familiares hasta atropellantes, hasta el carro. Les dije mañana en la mañana, hablamos. Entonces, afortunadamente el señor no ha fallecido y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que cerramos adelante ante cualquier adversidad. La pregunta era con el presidente, porque al final de cuentas por las actividades y entonces la duda es, si llegara a ser portador, iba a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, como portador. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Sí, para que no se preocupen mucho, yo voy a actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia, todo el protocolo que se está aplicando, que hace falta en su momento, y así lo recomiendan los médicos, hago la prueba.